Directamente en la ronda de cuartos de final estuvimos en el entrenamiento pero un apoyo interesante sería a través del aficionado, acá hay un número pues el cual está a disposición para que puedan tener un aporte económico las integrantes del Deportivo Xela, tomando en cuenta que se viene en la fase final y pues hay gastos que realizar y por ello pues se pide este aporte o esta ayuda económica y pueden marcar al número que aparece en pantalla el 42194648. Escuchemos al técnico Amado Reyes que nos habla acerca del desenvolvimiento del equipo y lo que será esta llave y sigue preparando al equipo ya para esta fase que sabemos que va a ser una fase bastante pareja le puedo decir, bueno por el fútbol femenino que ha venido subiendo de nivel, creo que resultado de eso pues fueron los marcadores que se dieron más en nuestro grupo entonces es una serie por ahí creo que promete bastante va en cuanto al nivel que se va a estar manejando Ahora pues el equipo de Gardenas va a ser el rival en estas llaves de cuartos de final pero el 20 de noviembre está ya la programación para jugarse el juego de ida en Coatepeque y el de vuelta será acá el 24 más o menos Sí, sí, así es, sí, Gardeñas, ahí el cruce de las llaves, pero nos da para jugar contra Gardeñas un equipo que en su grupo pues quedó empatado igual como juntos con San Marcos y como le comentaba pues promete ser, ahí sí que una serie bastante pareja y bastante complicada y por lo mismo pues nosotros continuamos ahí en nuestra preparación ya se nos vienen por ahí seis partidos y como comentaba por ahí con algunos amigos buscando el apoyo para poder terminar esos seis partidos, verdad, porque sí es bastante complicado y aprovechando ahí sí que el espacio que usted me da, hacer por ahí la invitación o pedirle por ahí a empresas que puedan apoyar a este grupo de jovencitas por lo menos para terminar estos seis partidos que tenemos ya el compromiso, verdad ya para el siguiente año pues no sé, se estará analizando, buscando nuevas estrategias no sé qué es lo que viene, verdad, pero sí el compromiso que tenemos es el que tenemos que asumir y que no queremos quedar mal, verdad, y queremos que por lo menos las patojas pues tengan algo algo, yo sé que no acorde a lo que merecen, verdad, porque después de dar acá su tiempo y sacrificio todas las semanas, pues cuando viajamos, viajamos en unas condiciones bastante difíciles pero por lo menos para afrontar y poder cumplir con esos compromisos que nos faltan ¿Cómo podría ser las personas que quieran apoyar económicamente? Sí, muchas gracias, pues podría ser, en nuestra página pues tenemos ahí algunos números pero podría ser el número 42, 19, 46, 48, poder de repente alguien que tenga también el deseo de apoyarnos, nosotros estamos acá de martes a viernes de 2 a 4 de la tarde, verdad acá en las instalaciones del complejo deportivo y si no, pues por medio de nuestra página, verdad que ahí también nos pueden mandar algún mensaje para que nosotros podamos contactar Sabemos de la oficina de Quetzaltenango que es muy colaboradora y vamos a esperar ojalá que esto se pueda suplir y hablando de la llave, ¿cómo se ve esa llave, Profe, para enfrentar al equipo de Gardenia? No, bastante difícil, como le comentaba, tienen un equipo bastante competitivo que lo demostraron en toda la fase de clasificación, ganando muchos partidos por diferencia de goles bastante altas empantar con San Marcos, que San Marcos ya es un equipo de tradición y que tiene ya tiempo de estar en la liga Gardeñas es el primer torneo, pero muy bien, verdad, entonces creo que va a ser bastante complicado y bueno, ahí sí que así hemos visionado, visualizado estas series, verdad y entonces nosotros a seguir en la preparación y ver, ahí sí que si podemos seguir avanzando y el objetivo como siempre, pues es dar ese pasito, verdad, creo que muchos de los aficionados o algo yo leo por ahí en la página que dicen, de repente ahí el eterno subcampeón de repente, pero de alguna manera tengan razón, verdad, pero es bien complicado en las condiciones que nosotros competimos ahora, dándole oportunidad a muchas de las jovencitas de 14, 15 años para que vayan ya teniendo participación en nuestro equipo